Tú sigues siendo la prueba de que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra todo vale Saltaste tú de primera, dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé las sirenas, tú te ahogaste Yo ya me olvidé del nombre de tu perro y de esa despedida en la estación Y aunque en mi dolor juré que aquí te espero, otra voz con beso me robó Y eso que tú tanto dices que te debo, se lo llevo No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Te entendí que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te extrañé, ya ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque quien pegó primero no es siempre el que gana ¡Gracias! ¡Gracias!